El baile de la república Pero esto casi no tiene nombre Reúne a lo mejor del Paraguay en show de luces y sonidos Alternando en escena Rubén Rodríguez Y sus profesionales Arriba, métele Metropolis Under Record Show Y además, el grupo en vivo número uno del país Los Hobbies Horas, horas de espectáculos sin pausas Sábado 3 de febrero Ay mamá, 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 mamá Cómo me gusta la fiesta Olimpia, Olimpia, Olimpia de Itá Insuperable, inigualable Y en este 96 sin dudas El baile de la república DJ, Metropolis Hobbies, Hobbies, Metropolis DJ, ¿qué más se le puede pedir a San Blas? Aprovechen, que la voz está hecha